¡Gracias! 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 ¡Asegura el botón! ¡Segura! ¡Mira! 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 ¡Ay, qué horrible! Amigos por ahí, el que por ahí anduvo moviendo, amables amigos por ahí, para coordinar este evento, por ahí coordinador, mi compa Freddy, si están amables de acompañarnos por acá, en el centro del ruedo. Vénganse por acá, este lado, compañerito, por ahí, que voy a ir los contactos para poder estar, amables amigos, por acá con todos ustedes, donde están por ahí, del Rancho Santa Cruz, señores y señores, si están amables de acompañarnos por ahí, hombre. ¿Qué más hace falta alguien? ¿Quién es? Y aquí está. ¿Dónde está fuerte el aplauso, señores y señores? ¡Fuerte y bonito el aplauso! ¡Bien, queridos amigos! ¡A ver! ¡Venga la tíaет, averle aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Ay, qué bonito besos! ¡Hh! ¡Ajú! ¡Ajú! En el día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la media de los cinco Cazaron los reyes señores La piedad de tiempo, de la luz de la emoción Levantate de mañana, mirate y amaneció Y el día de hoy, celebrando, damas y caballeros, a la Santa Catrana Aquí en Santa Catarina, Mechoacán ¿Dónde está el aplauso, damas y caballeros? Fuerte este aplauso, fuerte y bonito el aplauso Fuerte y bonito el aplauso, damas y caballeros, en esta hermosa festividad Ahí estamos, mira nomás Y antes que nada, ¿dónde está el chifrido de los hombres? Eso es todo Levante la mano todos los hombres brafados Los hombres machines Los hombres que son hombres chingada Aquí en Santa Catarina, Mechoacán ¡Ciérralo compadre, ciérralo! Cuando vean un animal así, quiten a los niños Quiten a las muchachas Atraviesen a la suelda y en medio ¡Me lo juro, Dios mío! Estas ya son bestias de reparo y no cualquier cosa Vamos y caballeros, vamos a darle el aplauso Como se merece a la sala patrona Que se oiga fuerte y bonito el aplauso Fuerte, 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 fuerte Fuerte y bonito ese aplauso Mi banda, regálame una diana Para la sala patrona Fuerte, 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, los chambelanes, la mano atrás, uno, dos, uno, dos, la pinta, ahí está y pasa con su tercer chambelán, que la recibe con cariño a esta pinta. ¡Córtale, córtale, córtale! ¡A su lecha! ¡Córtale! ¡Córtale! ¡Su matriz, su matriz! ¡Estás bien! ¡Ya no tengo matriz! ¿Ya no tienes matriz? Solo su cursar. Damas y caballeros, viene el último baile. Ahora sí, la toman entre sus brazos. ¡A la pinceañera! ¡Y la elevan! ¡La elevan! ¡Como toda una princesa! ¡Una! ¡Dos! ¡Fuera música! ¡A su mecha! ¡Ya me la desmadraron! ¡A su mecha! ¡Estás bien, mija! ¡Pobrecita! ¡El presidente se le queda viendo como diciendo! ¡Bésame, Shakira! ¡Bésame! ¡Gracias! ¡Sorviro ¡Dos! ¡Sorviro ¡Pobrecita! 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 ¡UDO! ¡Aospita! ¡Pobrecita! ¡Dos! ¡B시 capture! ¡Hit когоcó ¡Hit وجita! ¡Pobrecita! ¡Sorviro ¡Pobrecita! ¡EIKIERiał kang wash ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí se aplaude! ¡Aquí se aplaude! ¡Aquí se aplaude! ¡Que no me deja vivir! ¡Que no puedo existir! ¡Pues estoy adentrocido! ¡Vamos! ¡Gracias a lazoberto! ¡Señores y señoras! ¡Vamos a mover! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos日本 lovely. ¡Vamos! ¡Aquí está Mabrito Grasso, muy amable! 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 ¡Aguas que se lo creen! ¡Aguas que se lo creen! ¡Un año 2000! ¡Rueve rico! ¡Ven a su arco! ¡Inco, rico, grande! ¡Somos un saludo de la campaña de Viverlo! ¡Aguas que se lo creen! 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 ¡Agu ¡Gracias por ver el video! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el viejo! ¡Cuidado con el viejo! ¡Gracias! ¡Eva! ¡Papro Zerota! ¡Vamos en este espectáculo! ¡Señores y señores! ¡Celamos a el ministro Martínez! ¡Eve! 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 ¡Tevenciones! ¡Eve! ¡Eve! ¡Evenciones! ¡Vamos! ¡Eve! ¡Asegúrenos! ¡Alecí, feliz, amigas! ¡Alecí, feliz, amigas! ¡Alecí, feliz, amigas! ¡Señor número 9, por el 13 de noche! ¡Nací, feliz, amigas! ¡Alecí, feliz, amigas! ¡Guanta! ¡Ah! 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 ¡Somosos! ¡Muñedad! ¡Muñedad! ¡Por tu! ¡Muñedad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!